...por apoyarnos y por apoyar el folclore, que yo creo que es algo que debemos mantener, no por nosotros, sino por el legado de nuestros hijos y los que vengan detrás. Y la manera de apoyarlos es estar aquí todo domingo y en otras ocasiones. La próxima semana vendrá más folclore y les invito a que sigan apoyando esta iniciativa tan bonita. ¡Bravo! Me han acabado todavía, no hay que dar alguna cosa que hay más. ¡Somos costeros para todos ustedes! ¡Bravo! ¡Somos costeros! ¡Bravo! 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 hecho sudá. La señora esta me ha hecho sudá hoy. Vamos ahora por un tan santo domingo tajaraste.